¡Aplausos! A una dama no se le pregunta la edad, pero solo basta con ver el video y os daréis cuenta de que Justi está espléndida. Y todo gracias en primera mano a su hijo Jorge con quien vive y la cuida día a día, y en general a sus cuatro hijos quienes la miman y la cubren de agua. Pero sobran las palabras, pasemos a la acción. Por favor relájense y entréguense al disfrute de lo que fue el cumpleaños de Justi. Muchas gracias. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Esta noche es fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Esta noche es fiesta! ¡Arriba abajo! ¡Arriba abajo! ¡Arriba abajo! ¡Fiesta noche! ¡Arriba abajo! ¡Arriba abajo! ¡Arriba abajo! ¡Fiesta noche! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta noche es fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta noche es fiesta! Nos dimos cita en Flay, Brasilia Steakhouse Restaurant. Excelente carne, muy buena elección. Yo quiero volver Amén Carnaval, carnaval Carnaval de fredador La, 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 la Suena alegre, carnaval Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Aureliana, amiga íntima de Justina, de La Juventud Estuvimos juntas en la escuela normalista de maestros Después Justina, bueno, un poquito ya más madurita Para hablar claro que no Justina se metió a Jiretera y se fue para Suecia Me ha ido bien, mira, me alegra muchísimo Yo me quedé aquí para cambiar de profesión, de normalismo Pasé para enfermerismo Ay, yo no entiendo por qué me llamaba Para presentar un chiste Si soy enfermera, pensé que me iba a llamar para que hablara de la mascarilla, el coronavirus Donde se pone, como se quita No, pero presenta un chiste Y de aeropuerto Que se yo, de aeropuerto, si vivía monta un aeroplano Yo vivía salido mal quieta Lo más lejito, a Santa Clara Pero bueno, yo lo hago con Justina La Jiretera, si sabes de eso Porque va a tu país Fácilmente, ¿entiendes? Bueno, Aurelia le presenta el chiste El nombre cual El chato de la aeropuerto Bueno, que le gusta Ajá Vamos a las manos Ok 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 El chato de la aeropuerto En el día de tu cumpleaños ¡Vamos! 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 con Uuuu ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¡Les habla Chuchu! Yo soy Chuchu, el hermano Pepito El hijo Tintín de que va a jugar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A mí me llamaron para presentar el 7 número 2 El número 2 ¡Buenísimo candidato! Deja que tú lo veas Pues es que no te diga, fíjate, pues lo está buenísimo ¡Les presento, chichu, el número 2! ¡Está buenísimo, ¿verdad? Por ahí dicen que te gustan las chicas malas Pues déjame decirte que yo soy mala para todos Las partes del evento que conciernen al movimiento y al meneo hacen su aparición en forma de video Pero antes de que empiece el video con una azucaricia muy sencilla Aquí, donde quiera que vayas lleva contigo la mascarilla Es una acción fácil, básica, que te cuida Así podrás, tú mañana, como Justi también celebrar la vida ¡Gracias! 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 Y como dice el dicho que mercancía que no se exhibe no se vende que toca ahora pasamos a comerciales así que pausa y volvemos no se vende no se vende no se vende 1,2,3,1,2,3 ay ya ay Dios mío por qué no me avisaste no me he puesto los pañuelos ni nada ya sabes cómo son las cosas cuando son del alma no? el alma náquil como el tipo de este hay que hacerse un arreglito tú sabes pero bueno nos sorprendieron así espontáneamente no son todos los que están ni tan solo lo que son no son todos los que están ni tan todo lo que son esta parte que ven ahora lo aprueba ay Dios mío así me da el sentimiento mira que se ponen de la gallina mira que se ponen de la gallina mira que se ponen de la gallina mmm hola Argelia soy Williams de Barcelona y te mando muchas felicidades por tus cumpleaños que cumplan muchos más y besitos a todos los que están ahí acompañándote besitos bye feliz cumpleaños espero que la pases súper bien que te maquillen súper linda como siempre lo hacen que la pases bien junto a todos esos niños lindos que tú tienes como hijos y nada que sigas cumpliendo muchos más un besito desde La Habana te quiero mucho bye mi querida Argelia muchas felicidades te deseamos pases un día especial que sigas cumpliendo años que te mantengas siempre siendo esa mujer atenta juvenil muy enamorada de la vida y dedicada un feliz cumpleaños deseamos todos tus amistades de acá en santa clara y en especial tu doctora un abrazo de todo corazón de parte de lindon ahora que me corté por el pelo me quité la fuerza de santón te deseo un feliz cumpleaños que sigan cumpliendo muchos muchos más apagados de la mirada ya bella feliz cumpleaños te quiero mucho tita cuídate me mucho espero verte pronto te amamos te queremos y pronto estaremos viéndonos si dios lo permite un beso felicidades espero que pasen un bonito día y cumplan muchos años más yo la bendiga que lo pases lindo te quiero mucho un abrazo de toda la familia besos felicidades pásala bien un beso grande nos vemos pronto felicidades abuela besitos que tengas un día bonito con tu familia allá y mande el otro besito 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 mua pero yo es mío ya me quiero besito chao 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 cumple 15 se tiene más de 200 años 15 años 15 años 15 años aquí desde la habana en el corazón del vedado cuba para desearles un bonito día señora justina felicidades justina en su día que lo pases con mucha alegría los años de paz y armonía felicidad 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 hola amigos que tal yo soy fidelino amigo de pusty de la infancia oye pero de atrás de atrás jejeje me han invitado para que presente el chiste número 3 claro porque yo tengo muy buena presencia en cámara se habla del micrófono tengo una salud de hierro ni alzheimer ni ser humano ni ningún tipo de una memoria que eso es nunca me falla gracias al gran poder de gracias señor a mi tocar madera darle gracias a dios oye yo creo que están llamando a la puerta bueno vean el chiste número 3 voy a atender que tengo visita va, 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 va el correo electrónico de la compañía no está conectado así que les voy a pedir que me den su e-mail para yo comunicarme individualmente con cada uno eeeh señor martínez eeeh eeeh tu caballote eeeh eeeh tu caballote perfecto señora mende chamaquita con flow chamaquita con flow chamaquita con k chamaquita con k eeeh chamaquita con k eeeh señor burgos ah si se se lo deletreo e n 4 de numero pati arroba gip en 4 pati arroba gip en 4 pati arroba gip señorita garcia tu prietita chulita arroba upr.eu y señora santiago gip mire y po'pola está suelta a tu reo cari de rima no po'pola perfecto si quieren anotar el mío para que me den su feedback por favor por donde no me da el sol arroba yunque.net por eso ay esta la playa muy linda todo el mundo esta en la playa y por allá comen papaya Juana, Francisca y Dominga y yo creo que son de esta obra ya ya cogí ya esta cosa es estamos de cumpleaños todo el mundo esta contento que hable bajito ay esto no sera una discoteca pero tampoco es un convento bueno pues nos implantamos al patio pues no queremos molestar a los demás que estan cenando pues la cosa se va mal ay diosito los acordes te lo juro yo no te engaño por ahí viene el mariachi pajuti es su cumpleaños quiere bailar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco bailando el mariachi loco bailando el mariachi loco bailando el mariachi loco oye, oye al Marabajo bailando el mariachi loco bailando el mariachi loco ¡alabajo! a la isla ¡hey! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la sonrisa.